Hace años, no saben dónde estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Te lo vi, quise, cuéntame, tu despedida para mi perdona Sé que te llevo a la luna, y yo no sufrase lo hacía Estaba buscando, por la calle gritando, esto me esclamaba Estaba buscando, por la calle gritando, esto me esclamaba Estaba buscando, por la calle gritando, esto me esclamaba Qua, químico, te lo hacía Quí-o, químico, te lo haría Químico, te lo haría Químico, químico, un poco de misión Químico, 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 químico Químico, 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 químico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!